necesito bueno necesito primero tenía que comprar un traje el traje orden pero los pantalones cuestan mil rupias y no los tenemos es para aguantar el frío y los ocupo pero no hay presupuesto ok ahorita necesito hallar una torre torre de mapeo creo que se llama torre de mapeo si donde esta torre de mapeo otra torre de mapeo para este otro pedazo y parece que es aquella aquella es si esta es porque no la había hecho hoy hablando de eso ya llevo 6 6 orbes luminosos o sea que ya puedo o bien agarrar otro corazón o más estamina pero primero vamos a hacer esta torre muy importante la torre de mapeo y pero por aquí había un enemigo yo vengo bien tranquilo caminando ahí hay caballo por muy debilucho que parezca un monstruo no te dejes engañar siempre debes estar alerta quiero darte algo para compensar las molestias que has tomado al ayudarme bueno caliza y soy una legendaria casa tesoro gerudo supongo que te habrás enterado de los extraños sucesos que se han producido en todas las regiones tras la catástrofe ver todas las islas flotantes y cuevas que han aparecido desde entonces es muy emocionante para alguien como yo mira como casa tesoros experta que soy permite que te confíe un truco para tener éxito en tu misión peinar una zona desde un sitio alto te resultará extremadamente útil mientras sea una elevación considerable te bastará puedes subirte a un risco a ruinas caídas de cielo lo que veas lo importante es que trepes a lo alto y examines bien los alrededor seguro que encuentras de todo y más no tengo mucho más tiempo para charlar pero espero que volvamos a encontrarnos en otro momento saboro ok caballos no tengo ni uno supuestamente los de breath of the wild se pasan para este juego pero no sé si en mi caso vaya a funcionar ok torno de mp te veo ajá ya vi la otra la otra está por allá me gusta el este cafecito me gusta el este cafecito veo la otra está por encima la otra. 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 ¡Gracias! 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 Tengo que botar algo. comida y creo que es todo, dejamos algo no, no, vamos para acá vamos a la torre de mapeo seguimos, seguimos, seguimos ya llegamos hey, antes para para esto del mapa está más complicado oh, no he dicho nada no he dicho nada, porque está complicado esto también ajá no, no he dicho nada no he dicho nada ok, ah, me equivoqué ok, me equivoqué de botón ocupamos una turbina y ahora ok, luego ok Ah, c'mon No queda, la tenemos que arreglar entonces Ok Ah, c'mon Ah, c'mon Solo para esto ocupaba eso Solo para llegar aquí Llegamos Torre de Mapeo, Monte Labla Llegamos, llegamos No me digan que había puente aquí No había como llegar Así era Ok Ok Me paro aquí Hey, esta parte me gusta Ok 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 y se murió, se murió, se murió tiro una flecha y quedo aquí también aquí está un santuario ok que más hay aquí wow hay hasta una torre de matrimonio pero eso ya está pero esto no lo había visto ocupo rupias, ocupo mil rupias a este le vamos a vender algo ahorita pero no llevo los mil rupias una vez más volvemos a vernos que tal tu aventura amigo a vender, ocupo dinero ok apenas tengo cincuenta rupias y ocupo mil ok 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 ah, empecemos por esto ya hice doscientos no está mal me faltan ochocientos cuantos ok 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 pum 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 treinta por tres noventa noventa dice fragmento de estrellas fragmento de una misteriosa roca que cayó de los cielos al ser similar a una gema posee un gran valor se dice que tiene la capacidad de eliminar a los alrededor la voy a vender quizá con esa llevo casi los 500 y cabal cuatrocientos noventa y nueve ta 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 cuatro y tengo veintinueve vendo diez cuarenta cuantos tengo veintinueve veintinueve diez son cuarento quinientos quince pero solo tengo tres de estos no 28 lomo helado te regenerará parte necesitas mejorar realmente tu resistencia al calor 2 casi 600 vamos bien 19 que más puedo vender yo creo que es este y el plato de 15 también ok 600 20 a 4 ah no 20 y tengo 4 2 40 ya hice 700 ahí 6 5 5 2 y tengo 13 5 que más puedo vender, que más, que más 10 y tengo 2 ok 4 y tengo 22 10 ok ya tengo 784 ya casi 20 y tengo 6 3 2, 3 son 60 800 estoy a 160 más 3, 2, 6, 10 estoy a 100 dólares, a 100 rupias estoy ahorita 100 rupias tan 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 le faltan 100 no le voy a vender le voy a vender pero que No me siento Me va a tocar Vender todo Para ir a comprar el traje Así ya puedo pasar el jefe El primer jefe por fin Ok Ah se va también 23 y 27 Con esta la voy a Hoy si Ya lo tengo Hasta luego Ok Ah no no es rival Ya estas horas están entre Menos mal que tuvieron tiempo de deleitarme con sus gorjeos antes de marcharse Me revelaron algo tan estremecedor que hasta me daba reparo decirlo en voz alta Poyuelo Han visto a la princesa celta montada en un monstruo Ajá El monstruo en cuestión tenía unos colmillos afiladísimos y era grande como una montaña Por lo que dicen mis pequeños confidentes es la primera vez que veían un ser tan aterrador Todo apunta a que la princesa ejercía algún tipo de control sobre el monstruo Curioso no crees pollo Cuesta creer que un monstruo así exista en nuestro mundo Si realmente es cierto Se trataría de una noticia de gran calibre En este rancho alguien habla sobre un ser misterioso Así que intuyo que se refería a lo mismo Mis pajaritos también me han hablado sobre avistamientos de seres similares en la región subtropical del sur Para llegar al fondo del asunto debemos tirar del hilo y preguntar en diversos ranchos Al fin y al cabo los rumores se preparan en menos de lo que se tarda en decir pi o compañero Nuestro deber como reporteros es averiguar que se esconde tras tan estremecedor humor Ah 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 esta música me relaja y sigues con lo del alma del arma legendaria oyen piensan las cosas legendarias casi nunca son reales la mayoría de esas historias no son más que eso ya pues ese ser misterioso que tanto interés tiene en buscar no es más que un rumor no es un rumor es real en todos los ranchos donde preguntas te contarán la misma historia sobre ese ser misterioso no puede ser una coincidencia y ya sabes que en los ranchos es donde más información se maneja si no fuera verdad seguro que la gente no habría tanto no hablaría tanto de ello aunque así sea y encontramos al ser misterioso de que nos serviría en cambio si tuviéramos el arma legendaria los monstruos no volverían a ser un problema para nosotros y al final esa arma legendaria no es más que un cacharro inútil que haríamos entonces es mucho más seguro buscar a ese ser misterioso que jugar jugarnosla con una leyenda viajaremos a varios ranchos para recabar información que nos ayuda a resolver el misterio aquí preparativos en marcha no tocar la gerencia del rancho oh wow van a hacer algo aquí hay una receta ok no hay nada aquí oye pero si eres tú link desde que me enteré de que tanto tú como la princesa habían desaparecido estaba preocupado me alegra ver que estás sano y salvo pero dime y la princesa celda como? de modo que todavía no hay rastro de la princesa celda en ese caso link deberías hablar con impa mira ahí la tienes creo que podría darte más información que te ayuda a localizar a la princesa vaya que sorpresa podrías encontrarte precisamente aquí tras tanto tiempo link escuché que habías desaparecido pero me alegra comprobar que te encuentras bien pero dime y la princesa celda donde está? como? todavía se desconoce su paraderos? en tal caso debemos redoblar nuestro esfuerzo para localizarla de todos modos algo más ocurrió cuando celda desapareció unos gigantescos dibujos aparecieron en el suelo al mismo tiempo que se produjo la catástrofe por lo que he podido saber estos diseños se llaman geoglyphos y me tienen extremadamente intrigado se encuentran a lo largo y ancho del reino de modo que estoy tratando de visitarlos uno a uno junto a huaca al subirme a un terreno elevado pude descubrir que había geoglifos en esta zona como a pie de tierra no se puede apreciar bien el diseño se me ocurrió que podría observarlo desde el cielo me serví de un vehículo que me dio prunia un globo aerostático pero tuve un pequeño percance lo arrastró una ráfaga de viento y la parte de arriba se desprendió de la estructura he estado intentando discurrir como volver a colocarla sobre la base pero de momento no he tenido suerte ok ok INPA se añadió a la vía de personaje ok 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 i i i i i vamos a arreglar esto ah reparaste el globo aerostatico cuantísimo te lo agradezco porque no vienes conmigo a ver el geoglífico bien entonces no hay tiempo que perder podrías encargarte tu de elevar el globo por los aires basta con que hagas un fuego justo debajo de la zona del globo y se alzara gracias al calor en marcha ok yo creo que con una de estas con un pedernal porque no tengo arma de fuego arma de fuego no ah ya ya se que voy a hacer ah se quita la antorcha ah 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 vamos a ver que dice la viejita hemos alcanzado una altitud considerable creo que me noto mareada desde aquí se puede ver el geoglifo perfectamente, te debo una ley en los libros antiguos que consulté en la aldea se menciona algo que podría estar relacionado con él al parecer la gente de la antigüedad crearon los geoglifos cerca de lágrimas de dragón para plasmar lo que vieron no acabo de comprender que fue exactamente lo que vieron esta gente ni que son las lágrimas de dragón quizá en algún punto del geoglifo se haya alguno algo así solo puedo hacer suposiciones en todo caso si investigas la imagen quizás puedes encontrar alguna pista que nos lleve hasta la princesa celda podría saltar desde aquí arriba y usar la para vela para analizar el geoglifo a vista de pájaro no hace falta que te preocupes por mí podré aterrizar sola sin problema el geoglifo ¿Qué pasa? que veo es el que me dio el brazo creo y tiene yo veo como tres brazos hay algo en el ojo y algo en la mano y 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 un recuerdo creo que o ahí cayó la princesa y 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 los geoglifos guardan relación con el tiempo olvidado dicho tiempo se encuentra en lo profundo del cañón de la región hebra deberíamos tratar de visitar y ahorita voy al santuario wow y 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 cambiar de objetivo si hay diversos elementos sobre los que quieren para la zl objeto flotante objeto flotante y 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 vamos a ver si la armamos y 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 tengo que tocar eso ok tengo que tocar ese punto pero no hay una madera una madera solo así nomás solo así nomás ah y 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 Aquí viene lo bueno Ya Ok 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 Veo Que hay que poner dos bolas Hay una Ahí Y otra aquí Y están ahí abajo Y otra aquí 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 Tiene que irse allá y topar Y otra aquí Tiene que dar cabal abajo Y otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Ok Y otra aquí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora la derecha Para... Si voy recto Recto y a la izquierda Hacemos otra torre ahí Hacemos otra torre ahí Comiendo están los cabrón Y... 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 ¡Vamos! jajaja no más armas y yo cargo un garrote que... oh este cabal jajaja 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 ya tengo para comprar los pantalones del traje y esto no se que es, planta salvaje que crece en los lugares soleados de gran altitud, como ha absorbido mucha luz al cocinar se puede regenerar la energía vital perdida a causa del aura maligno oh jajaja ok aquí aquí tengo que ir a la derecha porque allá ya descubrí el mapa de allá pero esta no pero esta no 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 hay un color hay un color hay un color Mjum 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 busco un ojo de... ...ah ya no tengo Una ala de murciélago ¡Chao, chao! ¡Mmm, un tesoro! ¡Mamá! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Está bien? ¿Está bien? Me imagino ¡Suscríbete! 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 ¡No! No cae Si le pongo otra piedra más ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Aygame! ¡ op MALA5 ¡otras! Bueno ya, ya sé lo que pasa. Voy a sacar, voy a sacar un, uno de estos, ajá, eso voy a hacer. Voy a sacar un, uno de estos, ajá, eso voy a sacar. Voy a sacar un, uno de estos, ajá, eso voy a sacar. No, no funcionó. 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 ah ah al fin ah 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 ok para allá voy me gusta buscar rupias aquí en la grama e e e no así casi no se hayan rupias solo brillo y 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 un rubí un diamante caserola portátil por cinco y 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 ¡Suscríbete! Ok, tenemos que llegar arriba Ok, ya llegamos Hace demasiado calor Si no buscas un remedio, empezarás a perder energía Ok Oh 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 Aquí, me voy para arriba Torre de mapeo, torre de mapeo No, ya me salí de esto Me salí de esta zona No Me salí de esta zona Me salí de esta zona Se me acabó la resistencia al calor Oh Ahorita vamos, 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 ya vamos a llegar Oh 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 no me digas que vienes a ver la torre de Mateo me temo que esta torre no está en funcionamiento ahora mismo precisamente había venido a repararla pero resulta que el montacarga está averiado así que no se puede subir ves esa pieza de metal que está colgando una plataforma tendía de ahí y con dos se creaba un contrapeso pero una de las plataformas se cayó así que ya no funciona así no podré reparar la torre dime tu como se supone que voy a llegar allá arriba ok ok ah 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 una plataforma creo que puede ser eso y 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 o y 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